¡Hey! ¡Buenas dadas! Aquí QuierenCero5 y regreso en Warmats Y continuamos donde dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual hicimos magia con muñecos Bueno, más bien, hicimos unos muñequitos que de hecho, no debería enseñarlo la verdad Eh... pero bueno, vamos a ver, bajamos, porque hay muchos cambios, de hecho voy a hacer dos capítulos a continuación O sea, este y uno siguiente, porque hay muchos cambios que he hecho en el canal Bueno, más bien en mi casa, por uno de estos es que puse los tanques con lava, porque me fui hasta abajo Bueno, una mina que estaba abajo, que ya tenemos abandonadas hace mucho Fui hasta una mina, y exploré, y me traje aquí como 20 cubetas de lo que viene siendo lava Y entonces pues fue muy tedioso, y dije, bueno, ¿dónde la pongo ahora? Pues nada, me acuerdo que tenía los tanques estos Creé unos nuevos tanques, piqué obsidiana, estuve un buen rato, y pues ya está, ya estaría Hecho y es, hecho y de hecho todo esto, o sea que la lava tenemos ahí de por mientras Aún podemos hacer unos cuantos craftitos para tener lava un poco más, no tan infinita Porque aquí no podemos hacer la infinita, pero sí que es cierto que tenemos para hacer más cositas ¡Otra cosa! ¡Ja! ¡Entramos! ¡Fum! Y ya tenemos nuestra sala de la... pues de los muñecos Aquí es donde vamos a tener nuestros muñecos Ahora, este muñeco no está vinculado, que por cierto lo había olvidado poner vinculado Shift-click derecho, ah no, me falta la sangre, vale Me falta la sangre, porque aquí si morimos, básicamente este muñeco no está vinculado Este muñeco está virgen, por así decirlo Pero si morimos, este, obviamente pues no nos va a hacer el efecto Pero tenemos que ponerle un poco de sangre Y es que aquí tenía uno de estos, un vaso de estos Así que bueno, ahora sí vamos a bajar Y supuestamente ya cuando tengamos la sangre de nuestra camita En serio, ¿cómo es que puedes sacar la sangre de tu cama? ¡No lo sé, hijo! ¡No lo sé! ¡Plum! Ahí está, mi sangre Ahí tenemos esto, lo ponemos aquí Y ya está, vinculada a mí O sea que esto ya me protege de cualquier caída ¡Ojo! Muerte únicamente solo por caída No vale si me mata un creeper o si me mata un esqueleto No vale, solo es muerte por caída ¿Ok? Y próximamente intentaremos craftear lo que viene siendo este... Un muñeco anti-muerte Muerte de todo el tipo Así que no se preocupen Otra cosita Tengo otras cosas planeadas para el día de hoy Bueno, de hecho este capítulo va a ser un poco de crafting Bueno, más bien de construcción Porque voy a bajar a dormir Que soy tonto y por eso había bajado Se actualizaron bastantes cosas en el server Una de esas cosas es un nuevo mod Que se ha implementado Que es el mod de lo que viene siendo el decocraft Que es la decoración Y también tenemos otras cositas pendientes Bueno, de hecho aquí voy a hacer rápidamente lo del decocraft Porque quiero que lo vean ustedes Y si no me equivoco tengo que hacer esto aquí Poner esto aquí No, era... A ver un momentito Déjenme lo checo porque se me olvidó Era aquí... No Esto no No, sí Esto del crafteo Sí, 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 sí Era así Así y así Tenemos esto aquí No se pone así ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Ah, vale Me falta uno Uno de... ¿Cómo se dice? Uno de arcilla No hay preocupación Porque creo que con... ¿Con nueve? Si son nueve los que tenemos que hacer el bloque de arcilla ¿O con cuatro? ¿Se puede hacer con cuatro? Pues ahí está Con cuatro de bloque de arcilla Uno de estos Un tinte aquí Y un tinte acá Y uno acá Se hace la mesa De, pues, de creación Del deco este Entonces, de por mientras No sé dónde ponerla, la verdad Bueno, la vamos a poner aquí Uy Aquí Ahí la vamos a poner Tenemos esto Muy bien Y ahora, ¿qué nos hace falta? Pues hacer unos Pues, ¿cómo se dice? Crafteos un poco extraños A ver un momento Déjenme checo cómo es Porque la verdad es que ya se me olvidó A ver, sí, sí, sí Con esta Déjenmelo checo Porque lo acabo de checar Y se me olvidó todo Todo, todo, todito A ver, entonces así Vale, es así Vale, muy bien Entonces vamos a hacer ¿Qué sé yo? Dieciséis de esta Dieciséis de esta Eh, lo que alcance Por cuatro Me salen cuarenta y cuatro Vale, no pasa nada Ponemos otro más Y otro más Y ponemos los tintes verdes Ok, cuarenta y cuatro De tintes verdes Y ponemos esta Y tenemos cuarenta Vale, muy bien No pasa nada Aquí tenemos más Este, lo que viene siendo Arena Y más Eh, pues, tierra Vale, muy fácil Muy fácil el crafteo Solo que es un poco tedioso Estar poniendo todo esto Entonces vamos a poner Pues, que sean cuarenta y cuatro Todos Ok Vale, entonces Ponemos esta mesa Vamos a la clip derecho Y le damos Lo metemos aquí Y le damos aquí Y ya se llena Tenemos ochenta y cuatro Vale, muy bien Esto es como la tinta De lo que viene siendo Los productos Para craftear Eh, quitamos esto Para ponerlo en filtro Y vamos a ver Vamos a hacer una decoración Porque ya podemos decorar Nuestra casa Vamos a hacer Y posiblemente Hagan un directo Eh, no sé cuándo lo haga Porque me estoy adelantando Bastante Cuando estoy grabando Este capítulo No he subido el anterior Pero bueno Eh, vamos a hacer un directo Expandiendo nuestra casa Vamos a hacerla Pues, un tercer piso quizás Para, para ver Que es Es que con este mod Hay muchas cosas interesantes Vamos a poner Eh, esto aquí Porque hay muchas cosas interesantes Tenemos nuevas camas Tenemos todo esto Es que lo estoy viendo Para que, para que ustedes lo vean Porque hay bastantes cosas nuevas Con este mod Y es lo que me agrada bastante De hecho este mod Si no me equivoco Se usa mucho para el roleplay Entonces pues queda bastante bien Es un tipo de lámparas Que me gusta bastante Tenemos bastantes cosas, eh Tenemos muchísimas, muchísimas cosas Muñecos Eh, cosas de religión Cosas de ciencia Así que bueno Está, está Una chulada Que bueno Que, que como les decía Hay muchas cosas Disculpadme Aquí se me, que me, se me, se me Pues, había trabado el micrón No sé por qué Estaba cargando eso Es un poco pesado este mod La verdad Es un poco pesado Porque tiene bastantes cosas Y que se lo agregan al micrón Pero bueno Hoy tenemos también otro Lo que viene siendo Otro capítulo De, de Bueno, otro capítulo Otra cosita para hacer Que me lío, eh Es que, es que me lío Vamos a hacer Porque tenemos la misión De lo que viene siendo O sea Ya tenemos los huevos De, de Pascua Eh, recogidos Recolectados Ahora lo que tenemos que hacer Es un altar Bueno, más bien un altar Como un, un, un trofeo Bueno, sí Un altar de trofeos De lo que viene siendo Eh, como dice Para estos huevos Y aparte Eh, en un directo De hecho En el último directo Que dice Twitch Barra Twitch.com Que le insito Entonces Aquí vamos a poner Eh, hice este lazo Y nos vamos a Bueno, me traje un cerdo Y dirás ¿Por qué? Pues porque sí Sinceramente Porque sí Porque bueno Vamos a intentar hacer En esa parte Nuestra pequeña granja Lo intentaré hacer Lo intentaré hacer Otra cosita Pues bueno Vamos a hacer esto Mientras les cuento Pues mi Mis últimas novedades ¿Qué ha pasado? Ay, muy suerte Eh, hace poco Son seis ¿No? Me equivoco Hace poco Este Iba a tener yo Lo que viene siendo Un ordenador Un nuevo ordenador ¿Qué pasó? Que Que pues No lo voy a poder tener ¿Por qué? Pues simplemente Porque tengo mala suerte Simplemente es por eso Porque tengo mala suerte Porque ya no está El que yo quería Y pues este Estoy viendo La otra forma De poder tener Ese ordenador La verdad Y pues estoy viendo A ver si podemos Bueno, si puedo yo Lo que viene siendo Pues hacer Este Algún trueque Con alguien Que pueda Pues tener Ese ordenador No lo sé Ya lo iré viendo Ya lo iré Igual ya tengo Un nuevo ordenador Y cuando estoy subiendo Este video Igual y sí Igual y no ¿Quién sabe? Pero bueno El caso que pues ¿Qué es eso? Que iba a tener Un nuevo ordenador Y pues al final no En cuyo caso Pues si llego a tener Un ordenador Pues va a ser La mega leche Porque se van a venir Super nuevos directos Eh, se van a venir Nuevos juegos Nuevos tipos de juegos De gameplays y demás Eh, posiblemente Haga pues Streams más diarios Y pues la verdad Que no sé Estoy entusiasmado De tener ese Pues así Ese ordenador La verdad Me molaría bastante Aquí soné Soné muy Muy raro Pero bueno Me gustaría bastante Y pues estoy intentando Hacer el esfuerzo Por tenerlo Después de cuantos años No sé la verdad Pero después de muchos Pues lo intentaré Lo intentaré traer No se preocupen Que Kirisito Es el que se pone Aquí las pilas Entonces estoy haciendo Un mini altar No quiero que el capítulo Dude tampoco mucho Porque pues Los capítulos de Pues de construcción Como que a la gente No le gusta mucho Así que Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Que no sé hablar Y voy a hacer Básicamente voy a hacer Unas cuantas losas Porque a mi me gusta Construir un poco Con losas No la verdad Que queda muy bien Que por cierto Estoy viendo No sé si lo tengo En español Que hay algunos mods Que no están en español Y eso Me da un poco por igual Pero a muchos Si es como que Que es eso Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Por cierto Ya es verano Bueno Porque ya es verano Y ya empiezan Las lluvias aquí O sea Hace un año He tenido De hecho hace un año Tuve un Pues un altercado Bueno no un altercado Sino hubo un problema Aquí en casa Que pues ya realmente Pasó un año Desde entonces Y la verdad es que No me siento muy a gusto En estas fechas La verdad No me siento muy a gusto Porque de verdad Pasó algo muy personal No lo quiero contar realmente Pero pasó algo muy personal Que me afecta bastante Ahorita como que estoy un poco No estoy bajo de ánimos Realmente Pero si me tiene un poco Desanimado Porque pues ya pasó un año Muy muy rápido Hace un año Vamos De muchas cosas Muy difíciles Y la verdad que pues Sinceramente Pues no sé Es que me da mucha cosita Me da como que tristeza Recordar ese tipo de cosas Trato de no hacerlo Porque bueno Pues no No es bueno Recordar cosas feas Cosas malas Pero si que es cierto Que hay algunas cosas Que pues si Eso tardan mucho En pues olvidarse Y en repararse Y que tu cocoro Pues ahí esté Pues reparándose ¿No? Solito Con el tiempo Pues hay que darle Pues a algunas heridas Emocionales Pues hay que darle Pues Por básicamente Hay que darle el tiempo Suficiente O sea No se curan Así nomás Porque sí Sino que pues Hay que darle Un tiempo Para que esas heridas Emocionales Pues solitas Se vayan curando Entonces pues Pues eso Que en estas fechas Si de repente Ven que Alguien llega a ver Que estoy un poco Desmotivado Y no se Triste O comento algo Pues es por eso Que están Estuvian unas fechas Que pues de verdad Que pasaron cosas tristes Pasaron cosas tristes En Hace un año Y pues 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 por eso Por eso Pero no pasa nada Intentamos estar 100% al tope Que es lo que pasa Y por cierto Otras cositas Que no he subido Pues no he subido Tantos videos diarios Al canal Bueno no tan diarios Sino que Más como que Variedad Y ya lo se Y es que No es que Pase algo Bueno si pasa Que realmente No se que subir Estoy en blanco Aparte de WordMods Entonces pues Aparte de WordMods EdenEternal Alguno me va a decir Ahí por ahí Que ya lo conozco Sube Warframe O EdenEternal Bueno si 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 Es que eso Es de ley O sea EdenEternal Me ha costado trabajo Grabarlo ¿Por qué? Porque Porque básicamente Este Básicamente también Lo que he hecho Es que Tengo pendientes Las misiones De los libros Secundarias Como yo les suelo decir Y me da mucha pereza Me da bastante pereza Como no tienen Una bendita idea Hacerlas De verdad Entonces pues Digo Entre que digo Pues ya me he quedado Muy atrás En esto Pues vamos a Lo que viene siendo Hacer esto Me gusta más Esta En blanca O en roja Mejor así Mejor así En estas dos Entonces pues Me ha dado mucha pereza Estar Lo que viene siendo Haciendo En las misiones Tranquilito Del pueblo Porque acá ha habido Bastantes nuevos Meteoritos Hay un meteorito Que cayó cerca De la casa de Joro A ver Joro Igual es una señal Para que entres Que te dejen De caer meteoritos En tu casa No lo sé Puede que sí Puede que no Aunque bueno Ya lo habrás visto Hace Pues hace nada Porque se supone Que vas a entrar Mañana O hoy En la tarde No lo sé Vamos a poner Los huevos aquí Ponemos uno aquí Otro ¡Uy! La leche ¿Y es este enorme? Pues porque Está más grande Que el otro ¿What the fuck? Que no lo había visto Que no me acordaba Que este estaba Más grande Que el otro Pues nada Pues sí Está más grande Que otro huevo Pues nada Es que está Hace frío Hace frío Y se encogió Esa es la explicación Clara del asunto No pero si son Más grandes A ver Entonces podemos Poner este chiquito aquí Sí son como que Más grandes Como ponemos Los más grandes acá Sí mira Vamos a poner Los más grandes acá Y los chiquitos atrás O los chiquitos atrás Adelante Y los más grandes atrás Sí ¿Verdad? Mejor Para que quede mejor Vale entonces vamos a poner Los chicos adelante Vamos a poner este No este es grande Vale muy bien Momentitue Scalitime Entonces vamos a poner Eeeh Serviría Mira ahora vamos a poner Este es grande ¿No? Entonces vamos a poner este aquí El chiquito Lo ponemos aquí Este es grande Entonces lo ponemos aquí Chiquito Chiquito Y el otro Y el otro lo tengo aquí Vale muy bien Entonces tenemos los tres Los seis huevos ¿Qué te parece? Eeeh Debo poner Horacio Horacio ¿Qué te parece? De hecho tenemos una etiqueta ¿No? Es más Vamos a ver Vamos a casa Le vamos a poner el nombre A Horacio Se lo ha ganado Horacio el cerdo Aquí tenemos una etiqueta Vale No sé cuánta experiencia me tome Pero bueno no pasa ¡Eh! Que me está fallando el mouse ya Me tengo que comprar un nuevo mouse A ver Eeeh Horacio Vamos a ponerle Horacio Me faltan cinco niveles Me cago en todo Bueno rápidamente Que quiero terminar esto rápido Con la tontería Me estoy Me estoy llevando tiempo de más Dieciséis minutos ya casi Vale ahí está Agarra de más Pero bueno no pasa nada Y me pongo nervios Y cuando me pongo nervios Me apuras Me apuras Me apuras Me apuras Entonces Horacio Ahí está Horacio el cerdo Lo voy a haber puesto Horacio el cerdo Vale no pasa nada Horacio el cerdo Que es amigo Primo pariente De cuernitos ¿Quién es cuernitos? Ja Pues Deberías estar más atento al canal Porque es también un Un chiquillo Muy mítico del canal Entonces Horacio Ahí está Horacio Tú serás el encargado De proteger Todo esto Aunque ya está protegido Con todo Es que ya me siento a gusto Puede que haga un jardín ¡Ah! Podemos hacer un jardín zen En esta parte Un jardín zen Y con ¡Anda! Pues ya se me ocurrió Bastantes novedades Para un directo Bueno ahí está Mi Lo que viene siendo Mi altar Mi altar Ya está Era un video A ver Este es un video Un poco más Relax Ya lo digo Voy a grabar a continuación Uno Enseñando lo demás Espérenlo Porque lo voy a grabar Un poco más junto Para que no se haga Un poco pesado La espera Pero bueno Me despido por hoy Espero que les haya gustado mucho Y si les ha gustado un buen like Y nos vemos en la siguiente Si es mi nombre Si es mi nombre Si es el 05 Comentando como siempre Hasta la próxima ¡Adiós! Mira cacho de miniatura Que tengo aquí Con el cerdo viéndome Ahí está Ahí está Horacio Ahí está